El sindicato CESIF denuncia que el colapso que está sufriendo la ciudad de Alicante en los centros de atención primaria se debe a la falta de personal en centros de salud y consultorios que se agrava por el incremento de pruebas para diagnosticar la COVID-19. En Alicante los centros más afectados son los de Campoamor, Florida y San Blas, con una demora de citas de hasta 18 días y colas presenciales que incluso dan la vuelta a los edificios varios días a la semana. Los sanitarios llevan tiempo advirtiendo de que esta situación de colapso se iba a producir porque la Consellería de Sanidad ha prescindido de personal justo en un momento en el que llegan miles de personas procedentes de otras comunidades autónomas a pasar sus vacaciones en la provincia de Alicante como residentes y también en un momento en el que han comenzado los turnos de vacaciones para el personal sanitario de los centros de salud. Es decir, hay menos sanitarios y más personas a las que atender. Aumentamos el colapso que está sufriendo la atención primaria por falta de personal. La cita previa se demora actualmente hasta 15 días y estamos viendo multitud de colas en los centros de salud por acumulación de patología COVID, no COVID, test, vacunación, etc. El insuficiente refuerzo en los meses de verano y el incremento de pacientes en las consultas con un aumento de peticiones de test para la COVID-19 debido a la pandemia reclaman un aumento urgente de plantillas. En la comunidad valenciana requerimos de al menos 4.500 plazas estructurales en la atención primaria para prestar una asistencia de calidad. Nuevamente asistimos a la falta de previsión e improvisación de la Consejería de Sanidad que actúa siempre por detrás del virus a pesar de nuestras advertencias. Tan solo en el Centro de Salud de Campoamor hay 12 médicos con un cupo de 1.550 pacientes y tres médicos únicamente dedicados a la COVID-19, haciendo horas de más y trabajando en unas condiciones muy poco adecuadas.